Me gustaría, me gustaría poder conseguir alcohol en gel para todos ustedes. Tengo para poner alcohol en gel en todas las manos de ustedes. Pero tengo solo doce, dame uno de esos. Tengo solo doce de estos. Que yo quiero que esos doce representen a tu familia, representes a tu barrio. A los que puedan hacer un pacto, nos tienen que ayudar. Decir, por el temor a la... Esperen un minutito, un segundo. Porque si venía acá es porque vas a dar mil pesos. Así que no te apures. Escuchen.